hola qué tal amigos amigas cómo estáis feliz fiesta nacional a todos y a todas espero que estéis disfrutando de este día hoy 12 de octubre para muchos festivo ya veis que algunos estamos aquí porque para mí lo más importante es transmitir información para la gente del canal y cuando veo que hay alguna duda sobre algún aspecto me gusta me gusta aclararlo en esa comunicación que tenemos todos vosotros conmigo y yo con todos vosotros antes antes desde aquí un homenaje también a la actriz ángela lansbury que nos dejó ayer muchos la conocéis por su papel en la serie se ha escrito un crimen ella también era cantante por cierto y en honor a ángela lansbury y a su labor en esa serie yo no voy a hablar de crímenes todavía no no voy a hablar de crímenes pero sí que voy a intentar esclarecer algún misterio no algún misterio sobre todo alguna duda que veo que es muy recurrente por los comentarios del vídeo que hice ayer sobre rocío carrasco incluso de muchas personas que me habéis me habéis preguntado o me hacéis llegar vuestra opinión a través de del número de teléfono y de los audios de voz estoy hablando de el contexto jurídico de rocío carrasco en torno a la docu serie en el nombre de rocío ligadas con las acciones judiciales que en su momento emprendió gloria camila dicho de una forma más clara muchos muchas de vosotros me estáis preguntando si realmente rocío carrasco dice tener en su posesión unos manuscritos de su madre porque no los mostró en su momento cuando se le requería en sede judicial y algunos llegáis a la conclusión de que entonces está incurriendo en un delito de estafa procesal y yo esto os lo quiero explicar bien lo mejor que pueda porque ya sabéis que en términos jurídicos a veces los contextos son complicados de explicar pero lo mejor que pueda para intentar contaros exactamente qué es lo que se le pedía a rocío carrasco y si incurriría o no en un delito de estafa procesal y de lo contrario cuál es el panorama que se nos presenta de todas formas al final de este vídeo os voy a dejar el enlace sabéis cuando está a punto de terminarse el vídeo que os recomienda un vídeo voy a dejaros el vídeo que hice en su momento sobre la guerra judicial de gloria camina camila junto contra su hermana y allí están todos los detalles especificados de esa acción judicial vale para hacerlo más rápido yo ahora voy a sintetizarlo mucho pero es que quiero que se entienda pero los que tengáis curiosidad para conocer más detalles os dejo el enlace al final de este vídeo del vídeo aquel donde yo explicaba además asesorado por el propio abogado de gloria camila enrique trebolle de qué tipo de acción estábamos estábamos hablando vale todo esto se produce en el contexto en el que rocío carrasco anuncia que va a hacer una docu-serie para hablar de gente de su familia incluso nombra a gloria camila se anuncia que la docu-serie se va a llamar en el nombre de rocío y que ella y que ella en muchos cebos en muchos cebos para contar lo que vendrá en esa docu-serie va a usar documentación privada de rocío jurado para intentar demostrar por qué de sus relaciones o de sus no relaciones o relaciones tóxicas con su familia mediática vale sus tíos ortega cano la propia gloria camila etcétera es en ese momento que gloria camila dice vamos a ver vamos a ver como esto me lo estás anunciando a bombo y platillo que tienes unos documentos de rocío jurado que sea un diario por aquí que yo no he visto que yo desconozco y que tú dices que vas a usar para hacer una docu-serie yo quiero proteger antes el honor de mi madre de rocío jurado y entonces la demanda de gloria camila se enmarca dentro de lo que jurídicamente podríamos denominar un proceso para evitar intromisiones ilegítimas en el honor de rocío jurado de acuerdo dicho más fácil para evitar que se dañe el honor de rocío jurado pero para ello para ello tenía que hacer un paso previo gloria camila que es el que hace y jurídicamente ese paso previo es una demanda de diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados de rocío jurado atención que se van a mostrar en la docu-serie este matiz es muy importante para que lo entendamos todos vale es decir ella antes antes de interceder o de interponer perdón cualquier tipo de demanda lo que tiene que hacer es seguir una serie de pasos jurídicos en estos casos y el paso jurídico es interponer esas diligencias preliminares de exhibición de documentos que lo hace a tres bandas acordaros cadena productora la fábrica de la tele y rocío carrasco es decir lo que les está diciendo o lo que les dijo en ese momento gloria camila o lo que pretendía gloria camila en ese momento era señores señores antes de que ustedes hagan o muestren cualquier tipo de documento privado sobre mi madre o de mi madre en esa docu-serie yo quiero verlos y la jueza que en este caso es del juzgado de instrucción juzgado de primera instancia número 5 de alcobendas juzgado de primera instancia número 5 de alcobendas la jueza lo que hace es y así quedó visible o dicho en un auto del pasado mes de septiembre creo que es que estimaba que estimaba adecuada esa esa apertura de demanda de diligencias es decir que la jueza consideraba que gloria camila tenía todo el derecho de conocer qué material se iba a mostrar en esa docu-serie antes de que se emitiera de acuerdo que es cuando algunos titular titularon derrota judicial de rocío carrasco y yo maticé dije bien no es una derrota judicial simplemente es uno de los pasos previos en ese procedimiento que como os dije ya veremos si se lleva a cabo porque ella primero lo que tiene que hacer es abrir esa diligencia de exhibición y una vez con los documentos que tuviera gloria camila decidiría o tenía una unos días no sé exactamente si era un mes o 15 días para decidir si tiraba adelante o no tiraba adelante esa esa demanda que sucedió que sucedió que como bien sabéis todos tanto la cadena como la productora como rocío carrasco aseguraron ante la jueza que no tenían ningún documento privado de rocío jurado que fueran a exponer en esa docu-serie vale en todo momento en todo momento y aquí es la clave para entender ese contexto lo que se está pidiendo no son todos los documentos que tenga rocío carrasco sobre su madre esto es una barbaridad porque rocío carrasco fijaros como heredera universal tiene muchísima documentación sobre su madre la acción judicial que interpone gloria camila y lo que se pide en sede judicial es que se muestre aquellos documentos que van a ser usados en la docu-serie de acuerdo porque gloria camila quiere verlos por si considera que tiene que emprender algún tipo de acción y parar eso y ellos lo que dicen juegan evidentemente luego entraremos en más detalles no pero lo que dicen es no tenemos ningún documento privado de la señora rocío jurado que vayamos a mostrar en esa en esa docu-serie yo en ese momento os dije acordaros rocío carrasco tiene dos posibilidades o incurrir o incurrir en un delito de estafa procesal esto es asegurar ante la jueza algo que luego no va a cumplir o incurrir en algo que no es delito pero que desgraciadamente es una práctica habitual especialmente de la mano de esta productora que es chotear al espectador es decir nosotros en determinadas promociones en determinados cebos os hemos dicho una cosa que tenemos un diario secreto de rocío jurado que tenemos una serie de escritos de rocío jurado que van a dejar a muchos con el culo al aire que luego que luego no vamos a mostrar y yo evidentemente en ese momento os dije entre incurrir en un delito de estafa procesal que le puede incluso comportar penas de prisión a chotear a la audiencia la elección va a ser fácil van a chotear a la audiencia porque es algo que han hecho siempre y que ya están acostumbrados y que lo hacen como bueno como quien va al súper a comprar entonces esto es importante que sucede que en ese momento rocío carrasco lo que sí que entrega a la jueza es un documento del que todavía hoy desconocemos el contenido que a priori a priori tiene que ver con ortega cano y no le dejaría precisamente en un buen lugar pero lo que hace el abogado de gloria camila es decir no quiero admitir a trámite este documento porque no es lo que hemos pedido ni el abogado ni la jueza esto es otra cosa nosotros te hemos pedido documentos de rocío jurado que vayan a salir en la docu serie para antes verlos y rocío carrasco lo que entregó fue este misterioso documento que a priori hace referencia a ortega cano y del que no sabemos el contenido de hecho os acordaréis que a la salida del juzgado cuando le preguntaron por gloria camila su hermana rocío carrasco la dejó al margen y dijo a mí a mí a quien me extraña no ver hoy aquí esa ortega cano y creo que lo hubiera interesado de acuerdo entonces aquí ahí empieza la guerra bueno ya hace años no pero ahí de alguna forma se recrudece la guerra entre rocío carrasco y ortega cano pero para no perder la la visión de los hechos que sucede que gloria camila claro como no ve ningún documento porque le dicen que no van a mostrar ningún documento privado de rocío jurado en esa docu serie no puede interponer o no puede iniciar ningún proceso de intromisión ilegítimo en el honor de rocío jurado porque no tienen ningún documento donde acogerse y entonces lo que se decide es que se la causa se queda sobreseída pero no tan también como se quiso vender en su momento de gloria camila ha perdido la acción judicial contra rocío carrasco no no gloria camila no perdió nada gloria camila lo que hizo es acogerse a todos los pasos jurídicos que en ese momento podía pero como no tenía todavía material donde sustentar ninguna demanda lo que hizo es se terminó el periodo no interpuso la demanda y esperó a ver lo que pasaba que es el contexto en el que nos encontramos ahora rocío carrasco se llena la boca estos días diciendo tengo unos manuscritos de rocío jurado que van a dejar en muy mal lugar según palabras de la propia rocío carrasco deberían confirmar esos manuscritos que la propia rocío jurado sufrió malos tratos por parte de jose ortega cano de hecho os acordaréis la actitud desafiante de rocío carrasco el otro día en el nombre de rocío mirando a cámara y diciéndole matador ortega inicie inicie usted el proceso jurídico porque si no lo hace usted lo voy a hacer yo y voy a ir con estos manuscritos de mi madre a un juzgado y claro sois muchos los que me estáis diciendo pero cómo puede ser que esta mujer se esté choteando de la justicia si dijo que no tenía nada si dijo que no tenía documentación de su madre y ahora lo saca todo no no vamos a contextualizar rocío carrasco que juega bien sus cartas porque evidentemente está asesorada luego veremos que esto tiene una continuidad no le dice a la jueza yo no tengo documentación de rocío jurado le dice yo no tengo ni documentación privada de rocío jurado que vaya a aportar en esta docuserie sí a pesar de que en los tebos se había comunicado sí pero eso ya es otro tema vamos a centrarnos única y exclusivamente en el tema de la acción judicial ella lo que dice es que vaya a usar en esta docuserie así que es imposible que rocío carrasco incurra ningún delito de estafa procesal porque evidentemente los que hemos visto la docuserie si una cosa señalamos es que no se ha aportado nada definitivo ni ningún documento privado de rocío jurado cuidado cuidado luego entrará la valoración de los propios abogados en este caso de enrique trebolle de entender si por ejemplo mostrar el documento de la herencia tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento si eso podría ser o no podría ser uno de esos documentos privados hasta ahí no lo sé pero si hablamos de los manuscritos de rocío jurado al uso como esos manuscritos no salen en la docuserie no incurre no incurriría ningún delito de estafa procesal porque realmente al final no sale absolutamente nada de lo que se dijo en los cebos otra cosa otra cosa es que evidentemente que es algo que ya está en marcha desde hace días el equipo de abogados entiendo tanto de en este caso de gloria camila estará examinando capítulo por capítulo todo lo que se muestra y serán ellos los que finalmente dirimirán si se ha incurrido o no es decir si ellos creen que hay algo que se haya incumplido vale pero de entrada de entrada me parece importante señalar esto porque veo cierta confusión no es que rocío carrasco le dijera a la jueza yo no tengo ninguna documentación de mi madre porque esto es imposible evidentemente como heredera universal tienes que tener documentación privada y muchos muchos archivos sino que estamos hablando siempre en el contexto de la docuserie aquí el debate ahora es tras 15 capítulos podemos considerar que rocío carrasco ha vulnerado el honor de rocío jurado en cuanto a la aportación de documentación yo creo que eso ya son los equipos legales de cada uno los que tienen que responder a esa pregunta o encontrar esa respuesta sí que es cierto que se mostró ese testamento el nuevo y el y el antiguo yo no sé si esto formaría parte a mí me parece algo suficientemente íntimo pero no sé si formaría parte de de todo esto que en ese momento se exigió entramos en fronteras finas entiendo en fin pero lo más importante es esto de acuerdo siempre en el contexto siempre en el contexto de lo que se iba a mostrar en la docuserie otra cosa es que evidentemente se chotea al espectador porque hay primero porque se le ceba con unos contenidos que luego no se van a cumplir y luego porque al final parece que se escriba la historia antes de que suceda que quiero decir que quiero quiero decir con esto y me explico y creo que lo he dicho en alguna otra ocasión si yo no me perdí que entenderéis que es fácil porque son 15 capítulos de más de una hora y media prácticamente cada uno creo que esos documentos manuscritos a los que se refiere rocío carrasco hacen referencia primero a una libreta que encontró ahora no recuerdo dónde posteriormente posteriormente a la muerte de rocío jurado y de la que arranca una página yo me quedé con ese detalle y se queda con una página de esa libreta y luego dice en ese capítulo que en los contenedores tras el traslado encontró otros documentos manuscritos claro yo no sé exactamente a qué documentos manuscritos se está refiriendo rocío jurado lo que tengo claro es que si asegura que hay unos documentos manuscritos que encontró tras la apertura de esos contenedores el cebo es anterior y sin el cebo decimos que existe un diario secreto que finalmente no existe diario secreto de rocío jurado estamos mintiendo pero es que además estamos señalando algo que ella a priori encuentra posteriori es decir que evidentemente aquí hay cosas que no nos cuadran hay cosas muy inconexas pero al fin y al cabo esto yo entiendo que ya será algo para tener en cuenta en próximas acciones judiciales por lo que respeta esa acción judicial concreta que es a la que nos estamos refiriendo de gloria camila ella lo que dice y asegura es que no tiene documentación privada de rocío jurado que se vaya a emitir en esa docu serie como prácticamente así ha sido es decir nosotros no hemos visto ningún diario como se nos prometió no hemos visto ningún escrito de rocío jurado no hemos visto prácticamente nada otra cosa es que una vez terminada la docu serie a título personal y ahí entramos en el campo y en la escena de ortega cano los que consideren los que consideren que no sólo se ha atentado contra el honor de rocío jurado sino que se ha atentado contra su propio honor que es el caso de ortega cano puedan evidentemente también o estén en su derecho de interponer acciones legales vale pero ese es otro tema ese es otro tema es algo que haría ortega cano a título personal porque consideraría que a quien se le ha vulnerado el honor y a quien se está calumniando es a él no tiene nada que ver con la acción judicial de gloria camila vale entonces sí que nos encontramos en esta en esta fina línea de dirimir si lo que se ha mostrado en la docu serie en algún momento puede tener algo de privacidad respecto a rocío jurado pero en términos generales por lo que yo he visto es muy difícil que podamos asegurar que rocío carrasco ha incurrido en ningún tipo de delito de estafa procesal porque allí lo que se le estaba demandando es lo que iba a mostrar en un producto determinado no lo que ella tenía en su casa lo digo por todas esas personas que me decís resulta que mintió la jueza porque le dijo que no tenía nada y ahora resulta que tiene muchas cosas en su casa cosas en su casa tiene lo sabe la jueza lo sabe ella y lo sabemos todo el mundo otras cosas es que esas esos documentos o lo que sea se hagan públicos a través además de una docu serie que genera un negocio para la propia rocío carrasco con documentos que incluso desconocen algunos miembros de la familia de hecho en esos testamentos da a entender rocío carrasco que algunos miembros de la familia quizás se están enterando ahora en ese momento de que existía antes un antiguo testamento no sé si por aquí puede haber algún tipo de salida pero como no soy especialista en ello hablaré con enrique treboy evidentemente sí que os quiero aclarar al menos el contexto judicial en este caso para que os quede claro de acuerdo de todas formas si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios yo ayer veía mucho el mantra este no de está mintiendo está mintiendo porque tiene documentación y no se lo dijo a la jueza y quería sobre todo aclarar cómo se llega aquí y cuál es la documentación que realmente ella niega tener ante la jueza y en qué contexto no es que ella diga no no yo no tengo nada de mi madre hombre esto no se lo hubiera creído nadie como heredera universal evidentemente debe guardar muchísimas muchísimas cosas documentos en fin cosas materiales cosas no tan materiales lo que se estaba dirimiendo en esa en esa acción judicial era lo que se iba a mostrar que es lo que gloria camila quería evitar para proteger no nos olvidemos el honor de rocío curado no sé si me he explicado bien sino en los comentarios me lo decís de acuerdo 6 6 4 6 3 7 4 13 6 6 4 6 3 7 4 13 para para enviar vuestras notas de voz vuestros comentarios y evidentemente lo que haremos es una sesión que ya estoy programando con uno de los especialistas jurídicos que tenemos en el canal a donde aprovecharemos e intentaremos poner luz sobre diferentes incógnitas jurídicas que ahora mismo tenemos no sólo en referencia a esto sino a futuras acciones judiciales que ha anunciado por ejemplo rocío carrasco con jose ortega cano si se pueden producir o no después de tantos años en el nombre de alguien que es la supuesta víctima y ya no está por ejemplo vale esto lo vamos a hacer muy pronto 6 6 4 6 3 7 4 13 sabéis que también podéis enviar visum si lo si lo consideráis y queréis ayudar al crecimiento del canal a este número de teléfono bien amigos bien suscribiros importante si no estáis suscritos es gratis darle al like si os ha gustado el vídeo y no os olvidéis también activar las alertas la campanilla para recibir al momento todos los contenidos que subamos los nuevos contenidos o los directos que hagamos vale espero haber haberos servido algo de ayuda insisto el contexto jurídico a veces es difícil pero para que tengamos claro todos donde nos estamos moviendo esta tarde si puedo os haré un pequeño vídeo también sobre la intervención de ana maría aldón en en fiesta a ver cómo reacciona la entrevista de ortega cano y oye sobre todo importante si tenéis fiesta respirar estar con los vuestros disfrutar y aprovechar el día vale besitos para ellas abrazo para ellos chao